Y se disputó hoy la primera jornada del Mundial de Ciclismo Pista en Cali. Mañana habrá ya finales y comenzarán a repartir medallas. No fue bueno para Colombia el comienzo en la Copa Mundo de Ciclismo de Pista en la ciudad de Cali. En hombres y en mujeres, la delegación nacional quedó eliminada en las primeras pruebas de persecución para la clasificación el día de mañana en la final. En mujeres, Colombia fue novena. Clasifican las ocho primeras. China, Italia, Australia, Hong Kong, Alemania, Bielorrusia, Estados Unidos y Nueva Zelanda disputarán las medallas. En la prueba masculina, también el equipo colombiano quedó eliminado. Australia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Rusia, España y Gran Bretaña dominaron. La Copa Mundo de Ciclismo en Pista cuenta con la participación de 17 países.